En definitiva, con los 3 millones todavía no se ha podido dar intervención porque lo que está haciendo el Consejo, a nuestro modo de ver, con demasiada lentitud, por eso es que desde hoy el planteo nuestro al responsable del área, a Hermiaga, es precisamente darle un poquito más de movilidad, de movimiento, de tratar de desburocratizar todo el sistema de la aplicación de este subsidio, porque la verdad es que si no, estamos perdiendo el tiempo y los chicos siguen teniendo las necesidades tanto de mobiliario como de infraestructura. ¿Todavía no se dispuso en la práctica entonces? No, no, en la práctica no hay, a ver, para ser totalmente concreto, todavía el municipio no puso un peso debido a que hay toda una cuestión burocrática que hay que subsanar, bueno, lo que estamos insistiendo en esto, en subsanarlo rápido porque las necesidades son urgentes. Hoy también avanzamos sobre un informe que le hemos solicitado al encargado del área para que nosotros desde la oposición, desde el Frente Renovador, podamos saber en qué escuela se va a aplicar y lo que le hemos sugerido que tengan una muy importante intervención las asociaciones cooperadoras. Nuestro bloque no va a dar ningún tipo de apoyo a la quita de la carne, digamos, porque la verdad es que nosotros no queremos comederos escolares, nosotros queremos comedores escolares, porque ya es doloroso que el espacio de comensalidad no esté en el hogar, encima le sumamos la mala calidad en la alimentación, eso sería desastroso, entonces nosotros no vamos a apoyar ningún tipo de menú que no esté relacionado con la salud nutricional de los alumnos. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio y ustedes han tenido la oportunidad de tener en sus manos el anteproyecto que nosotros presentamos de servicio alimentario escolar en la sesión del 21 de marzo, que pasó a comisión, que hoy a la una de la tarde lo vamos a hablar en la comisión del SAE, nosotros le exigimos a la provincia de Buenos Aires que se haga cargo verdaderamente del sistema alimentario, y si no, con total franqueza, que digan que no se van a hacer cargo. Entonces nosotros sabemos qué medida tomar. Ahora, no vamos a votar ningún tipo de menú que no esté elaborado por especialistas, por nutricionistas, que es lo que estamos pidiendo en nuestro proyecto del viernes 21 de marzo. Responsable del área, Camilo Sarza, ha decidido unilateralmente que el menú de los chicos no tenga carne. Entonces yo quiero dejar claro a la sociedad, nosotros ese tipo de cuestiones no la vamos a tolerar porque creemos en que nosotros podemos brindar un servicio de calidad y que los proveedores hagan lo que tengan que hacer. Si les conviene, que provean, y si no les conviene, tomarán otro rumbo. Pero en este consejo escolar no vamos a aceptar, por lo menos de parte nuestra, ningún tipo de menú de baja calidad nutricional.